Bienvenidos a Bujelpa Casmayo, mi nombre es Diana Carol Ibovadilla Chávez, jefe del área de administración. Estamos en el almacén de la entidad en la cual ustedes pueden visualizar el material que contamos y sobre todo es el apoyo constante, permanente que siempre hemos tenido del programa GFP y también de la cooperación suiza. Actualmente nuestros almacenes están debidamente actualizados, tanto la tarjeta Vincar como el cártex visible. Por ejemplo, si nosotros queremos visualizar cualquier material, lo podemos corroborar, tanto las salidas y sus cantidades finales. Dentro de las mejoras de nuestro almacén de Bujelpa Casmayo tenemos las cámaras de seguridad, tenemos el aire acondicionado, tenemos la implementación de los extintores y de nuestro botiquín. En esta oportunidad presentarles a nuestros estudiantes y a los textos escolares del área de matemática y comunicación con los que vienen trabajando nuestros niños y niñas. Con esta entrega se han beneficiado más de 1.500 niños de las áreas de matemática, comunicación, desarrollo personal, de ciencia y tecnología. Agradecemos el trabajo en conjunto que viene realizando nuestra UGELPA Casmayo con el Ministerio de Educación y la Cooperación Suiza para que nuestros niños y niñas sigan beneficiándose con material educativo que beneficiará en sus aprendizajes. Niños y niñas, ¿qué decimos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!